Bueno, comisario, fuera de los hechos, ayer por la mañana contábamos aquí el robo de una moto, el hallazgo, el testimonio de una persona, que cuenta que ellos la recuperaron, cuenta cómo había sido el procedimiento y sus dichos desatan el pedido incluso formal que nos ha hecho el fiscal Granda de solicitarnos el audio. Y después una contestación del fiscal realmente muy enojado por esto, por lo que le habían dado como respuesta, o sea la respuesta que el hombre había recibido es que no podían hacer cesar del delito por lo que estaban cometiendo porque no había una orden de la fiscalía. Lo que queremos saber es qué conocen ustedes con respecto a esto y si es real ya la constitución de una causa, porque Granda dijo voy a iniciar una causa penal por sobre la situación de los policías. Sí, bueno, yo he entrevistado con el personal que acudió al lugar, como sé también al oficial de servicio, ya se están tomando las medidas correspondientes, en virtud que el oficial que cumplía la función de oficial de servicio no hizo la consulta correspondiente como debería haberla hecho, ya sea el instructor o fiscal, ante la presencia de cualquier delito, así que estamos con ese tema. Es decir, es una falta muy grave. Pero imagínese que además, digamos, o sea, le da a sus compañeros una orden falsa. Sí, por eso mismo. Ahora, Méndez, yo lo que quiero preguntarle dentro del conocimiento, digo, o sea, esto es algo común, digamos, que los efectivos de policía saben cómo son estos procedimientos cuando tienen que ir a un lugar, cuando hay una denuncia por un hurto, digo, el accionar, más allá de que no sea un oficial de servicio, por ejemplo, que cumple tareas administrativas y demás, o sea, el resto del personal sabe cómo manejarse en una situación de estas características. Sí, y si no lo sabe, porque por ahí nos enfrentamos a diferentes situaciones, las aditivas que tiene ante el desconocimiento o cometer algún error es realizar la consulta al oficial de servicio, caso contrario al jefe superior, en este caso yo, y evacuamos las consultas a la fiscalía. ¿A usted tampoco lo consultaron? No, no. ¿Y a Fioravanti? Tampoco. Por eso es la gravedad del caso. Ahora, ¿usted entenderá que si no con esto después siempre la gente termina castigando de alguna manera a la policía? Ah, la policía en general. ¿Qué hicieron? ¿No fueron? ¿Están en connivencia con los delincuentes? ¿Premian a...? ¿Entiende cuál es la situación? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, por eso yo calculo que alguna determinación y bastante grave va a ocurrir con este efectivo. Pero bueno, estamos trabajando con ese tema. ¿En esto se le da intervención a asuntos internos o directamente, o ustedes administrativamente hacen los descargos? No, ya se ha tomado intervención la fiscalía. En el caso de contratar alguna falencia, directamente ellos van a informar al ministerio. ¿Y es sobre, digamos, el mismo oficial de servicio? Sí, todo lo que yo he hablado apunta a eso. Lo que he hablado con los efectivos que fueron al lugar y demás, apuntan que la falencia habría sido del oficial. ¿Es la primera vez que cometen un error de estas características? No, no. Siempre hay alguna falencia. Siempre hay. Pero digo, ¿que llegue a este extremo de que el fiscal tenga que salir públicamente a reaccionar por la contestación? No, que haya salido al aire no, pero sí hay muchos efectivos con sumario por incumplimiento de los deberes al funcionario público. Es más, algunos han sido sancionados y otros han sido separados de la fuerza. Ahora, digo, ¿qué cuesta un, o sea, digamos, un llamado telefónico, no? La verdad que es inentendible. 30 segundos. Qué bárbaro, ¿eh? Porque también... Bueno, como yo a veces le dije a ustedes, a veces no miden la gravedad o la responsabilidad que uno tiene al cerrar un uniforme. Podemos tener errores, porque todos los cometemos, pero si lo cometieron por falta de predisposición o por no querer escribir dos renglones, es peor todavía. ¿Usted estaba enterado de las declaraciones de Granda? Lo escuché después, porque justo fue un momento que estaba ocupado, pero después sí pude tener a mi alcance el audio. Y le había... ¿sabes si mantuvo comunicación con el comisario Martínez, como lo había dicho? Sí, sí, sí habló. Sí, porque el propio comisario inspector Martínez me lo dijo. Bueno. Lamentable, por cierto, digamos, que tenga que llegar a una instancia de estas características, ¿no? Sí, porque lamentablemente después dicen a la policía, no dicen Juancito Pedrito. Y uno lucha para tratar de cambiar la imagen y, bueno, y los conocimientos del personal, uno siempre está contando que a academia para mejorar. Mendes, cuando el fiscal dijo ayer que tienen la obligación de hacer cesar el delito, ¿esto es en toda instancia, digamos, fuese el lugar que fuese y ante el llamado que sea? Sí, sí, por eso. Si han llamado, no ha pasado que han llamado por alguna broma, pero nosotros tenemos que acudir por cualquier situación a futuro. Nosotros acudimos. En el caso que estemos ante un delito, se consulta a lo oficial. En el caso de que no estés a alcance, evacuar esa consulta. Igualmente, si estamos ante un delito, sí o sí, tenemos que realizar la consulta, ya sea al instructor o al fiscal. Claro. A los fines de recibir directivas. Es diferente si uno está ante un hecho de flagrancia, estamos avalados por el código de aprender a una persona. De actuar de inmediato, ¿no? Sin hacer la consulta al instructor o al fiscal. Y este llamado, ¿sabes si se registró en la misma dependencia o fue al 911? ¿Y cuál me dice usted? El llamado del vecino a la policía. Al 911 y fue la comisaría. Porque, digamos, sobre eso también después tienen un seguimiento ustedes, ¿no? Sí, sí. En el caso, seguramente el fiscal después solicitará el movimiento de los móviles. Porque nosotros ya tenemos un rastreo. Cada móvil tiene un rastreo. A ver si se va al lugar y demás. Seguramente va a pedir alguna diligencia al Ministerio del Fiscal. Qué lamentable. Bueno, le agradezco mucho por la gentileza de habernos atendido, ¿eh? No, por favor, que tenga un día. Igualmente usted. Hasta luego. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros. Es lamentable que tengan que llegar a esta instancia, ¿no? De ponerse al borde casi de perder el trabajo por no hacer lo que deben hacer.